Amigos, que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, como siempre Isabel de Lorbe con ustedes, trayéndole una cortita reflexión acerca de Halloween. ¿Se puede celebrar Halloween sí o no? Esa es una pregunta que queda a consideración de cada uno de nosotros. Yo les voy a leer aquí algo que investigué acerca de la celebración de Halloween, pero es cortito. Dice, la celebración de Halloween se ha convertido en algo muy tradicional, no solo en Estados Unidos, sino esta festividad se ha exportado a muchos países, aunque su origen no es los Estados Unidos, no es norteamericano. Hace más de dos mil años, la noche de San Hei, los celtas, eso era una cultura llamada los celtas, los celtas, apagaban las luces para que la muerte no tocara sus puertas. O sea, eso es el día que celebran supuestamente el Día de los Muertos, algo así. Dice, la cultura celda abarcaba las islas británicas, escandinavas y Europa occidental. Y esta tradición se extendió por todos estos territorios, llegando a ser una de las más populares. Y esta tradición se ha mantenido hasta hoy, hasta nuestros días. Dice, la evolución la modificó. Y de hecho la ha seguido modificando a través del tiempo. Pero a nuestros días, a pesar de su origen y su desarrollo, los druidas, sacerdotes paganos, celdas, celebraban las noches del San Hei. En la que los espíritus, te acuerdas a lo que ellos pensaban. En la que los espíritus volvían a caminar por la tierra, buscando poseer a los vivos. Supuestamente el Día de los Muertos, caminaban por las calles normalmente, como si fueran personas vivas. Pero tratando de poseer a las personas que estaban vivas. Luego, las personas normales, las que vivían en esos hogares, no encendían fuego. Las casas permanecían a oscuras y frías. Los dueños de la casa se vestían fúnebre, con vestimentas fúnebres, para evitar la atención de los muertos. O sea, ellos se vestían parecido a los muertos, para confundirse supuestamente entre los muertos, para que los muertos pensaran que ellos no estaban vivos, para que no los poseyeran. Dice, para evitar la atención de los muertos. Y de este modo, se creía que en las noches de los muertos, se podía permanecer con vida si se pasaba desapercibido. O sea, ellos temían de que los muertos los poseyeran, y ya ellos no siguieran viviendo. Entonces, ellos se vestían así, como simulando que estaban muertos, para que los supuestos muertos no pensaran que ellos estaban vivos. Así celebraban los celdas, el final del verano y el fin de las cosechas. Y con ellos, el comienzo de un nuevo año. Al Haluxit, es el nombre anglosajón que con los siglos se le ha ido dando a esta particular tradición, que a través del tiempo se le puso el nombre de Halloween, que es con el nombre que ahora conocemos. Eso es solamente por darle una pequeñita explicación. Pueden buscar eso en las redes sociales, porque en YouTube está esa definición, es el origen de Halloween. Y hay diferentes documentales que le hablan de lo mismo, todos le hablan de lo mismo. Cada insignia que usan en esta fecha de Halloween, tiene un significado diferente, como la calabaza, con una luz dentro, etc. Pero siempre todo eso, el origen de eso es de las tinieblas. Nada de eso es de la claridad. Dicen, dicen los que han estado en el mundo de satanismo, brujería, dicen que en el día de hoy, ellos aprovechan para hacer muchos rituales diabólicos. De hecho, se roban niños para sacrificarlos, comerles los órganos. Muchos dicen que los satánicos se entran en ayuno 40 días para el día de hoy hacer muchas celebraciones. Y de hecho, hay muchas personas que han dado testimonio de que ellos estaban en esta vida y dicen lo que ellos celebraban en este día. Yo solamente he querido llamar la atención de algunas personas que pensando que no están haciendo nada malo. No, pero yo no estoy haciendo nada malo. A mí misma me han dicho, yo he visto a mi hijo de... Yo no celebro eso, yo he visto a mi hijo porque yo solamente lo he visto de abejita o de cualquier personaje de esos personajes de muñequitos. Pero yo no lo he visto de cosas feas, este y que lo otro. Pero aquí no es el punto de lo que se vista, ni la intención con lo que se haga. Es el significado. Con el simple hecho de usted ayudarlo a celebrar, no importa de lo que usted se vista, no importa de la manera que usted lo celebre, pero usted está contribuyendo a esta celebración que es de la tiniebla. Es satánica. Así como los dulces también, todo eso tiene su significado. Lo que quiero decirle es que esta celebración de hoy, por más inocente que se vea, porque a través del tiempo se ha ido evolucionando y ya ustedes ven hasta dónde hemos llegado. Ya ustedes ven la maldad que se viene realizando. Miren cómo comenzó y miren hasta dónde estamos. Y a medida que el tiempo vaya pasando, se va a poner más oscuro y van a hacer más actos espeluznantes. Porque ustedes saben que las personas se dejan usar del enemigo para hacer todo lo que se le antoja. Por lo tanto, yo quiero decirle que si amamos a Dios, no podemos participar de esa celebración. Por eso le puse el título de que si se puede o no celebrar. Yo no le voy a decir que si se puede o no se puede. Yo no le voy a decir hágalo, o más bien no le voy a decir hágalo o no lo haga. Eso yo solo digo a su consideración. Yo personalmente pienso que si amamos a Dios, no debemos participar de estos actos de la tiniebla. Porque la palabra del Señor dice que si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. La palabra del Señor dice que solamente hay dos caminos, el de Dios y el del diablo. Y que si estamos con Dios, no podemos participar de las obras de las tinieblas. Yo le exhorto que usted reflexiones y usted se investigue acerca de todas esas celebraciones. Que aunque usted lo esté haciendo de una manera sana e inocente, usted le está abriendo la puerta a esos espíritus malignos, a esos espíritus demoníacos. Que aunque usted no lo crea, inocente usted en su inocencia, cuando usted viene a ver, usted tiene su casa hecha a un desastre. Y usted no entiende ni sabe el por qué. Nosotros en nuestra ignorancia y pensando que no estamos haciendo nada malo, a veces nos hacemos partícipes de las obras de las tinieblas, sin saber. Y cuando queremos venir a recapacitar, ya es muy tarde. Por lo tanto, adoremos a Dios porque Dios nos ha creado para alabanza y gloria de su santo nombre. Todo lo que hagamos, hagámoslo para gloria de su nombre, así como lo dice su palabra. Cuando vayamos a hacer algo, preguntémonos si a Dios le agradará esto, o si viene de Dios, si viene de la claridad, o si viene de la oscuridad. Ustedes saben que la oscuridad viene del diablo, y la claridad viene de Dios. Reflexiones. Se puede celebrar Halloween, sí o no. Se lo dejo a su consideración. Que la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes.